El caso típico se retira Wilmer Velázquez en una etapa en donde no logra campeonato para Olimpia. Después de tanto tiempo hubo homenaje a Wilmer Velázquez, ahí lo tenemos Alex en lo que corresponde a lo que fue el partido de gran final del campeonato de la Liga Nacional. Una lástima a toda una figura en el fútbol internacional y nacional y el día que se retira no gana, el equipo pierde. La verdad que sí merecía ganar el equipo maratón, se había esforzado todo el campeonato en general y pues aunque me duela porque es mi equipo, le costó bastante llegar y ni modo, así estas son las repercusiones que tiene pues. Bueno eso es Cristian, el homenaje que se le hizo a Wilmer yo creo que lo merece, escuchémoslo. El fútbol es así, uno como profesional hay que saber aceptar las circunstancias, en este caso yo soy de este maratón, es un niño campeón. Sí bueno, uno siempre vive con esa expectativa que lo mejor Dios está por llegar, a ver si mi hijo Dios le da la oportunidad de poder jugar. Esto ha sido parte de su vida pues, del fútbol y entonces la verdad que estamos muy contentos de poderlo acompañar. Venimos desde Teucigalpa, desde Tela, Santa Bárbara, mis familiares, los de él, para poderlo acompañar en este día especial para él. ¿No hace falta venir a los estadios? No, siempre vamos a estar en el estadio, nada más que él va a estar conmigo aquí en la parte sentada. Un momento triste, alegre porque hasta aquí Dios me lo ha guardado y él va saliendo por la puerta grande, gracias al Señor. Pero triste también porque eso que me digan que es el último partido, siento como una tristeza, me parece que se ha pasado otra cosa. Bueno, lo tenía muy merecido el equipo maratón, le dio el reconocimiento a Wilmer y esto creo que calmó las aguas, pero maratón ya comenzó a celebrar y su recorrido le llevó a Diario Tiempo. El diario que se lee primero es parte de este grupo empresarial y de esta manera pues a saludar a Diario Tiempo que ha estado siempre con la objetividad, dándole la cobertura al monstruo verde maratón. Es un equipo de San Pedro Sula y estaba su presidente, el licenciado Carlos Rosenthal. Igual que todo su personal de periodistas, la parte administrativa, todo lo que hacen de Diario Tiempo, el diario más leído en el país temprano de la mañana. Y siempre hacemos un homenaje para el maratón y es una muestra del apoyo y del cariño que en este diario se tiene para una institución tan noble como ha sido el maratón. Por todas estas décadas con un equipo representado, el fútbol, principios de San Pedro Sula, pero ahora es el equipo más importante del país. Y lo hace a nivel local y a nivel internacional. Es correcto. Somos campeones nacionales y estamos en varios campeonatos a nivel internacional que deja claro que el maratón es hoy por hoy el equipo más importante, con mayor influencia en el fútbol y de mayor significación para Honduras. Y sin duda alguna, tiempo a través de su sección, Cronómetro ha hecho lo necesario para que los muchachos pasen un momento agradable. Definitivamente. Yo como directivo del maratón también, como miembro de este diario, me siento totalmente orgulloso. Siento un gran agradecimiento por los muchachos, todo el esfuerzo que pusieron en ese campo, todo el trabajo de la Junta Directiva para lograr este título, importantísimo, el octavo para nosotros. Y además de eso, creo que el apoyo y el reconocimiento que se le da a los jugadores por todo el esfuerzo es necesario. Yo creo que todos son especiales, todos los campeonatos son especiales, cada uno tiene su particularidad, pero ganar en casa, ganar ante un rival como lo es Olimpia, siempre tiene algo de especial, ¿verdad? Así que, y de la manera, yo creo que más que todo, de la manera en que se jugó ayer, de la manera en que el maratón mostró que fue superior, eso pues nos dio una alegría y una satisfacción muy buena. En Honduras no hay actividad deportiva, yo me retiro también desde los pocos fines de semana que el deporte no tiene actividad en nuestro país. estaremos el lunes a esta misma hora con nuestros compañeros acá para informar.